Santa Sede. ¿Eres como el buen samaritano o ignoras el sufrimiento del hombre? Pregunta el Papa. La parábola del buen samaritano centró la catequesis del Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles en la que invitó a actuar como él y tener compasión hacia el prójimo, ya que el sufrimiento del hombre no se puede ignorar. Estamos todos llamados a recorrer el mismo camino del buen samaritano, que es figura de Cristo. Jesús se ha inclinado ante nosotros, se ha hecho nuestro siervo y así nos ha salvado para que también nosotros podamos amarnos como él nos ha amado. El Papa contó de forma breve la historia de cómo un hombre le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le pide que la responda a él mismo y éste le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le respondió a su vez, haz esto y vivirás y le cuenta la parábola. Francisco comentó que en ella están representadas la figura de un sacerdote, un levita y un samaritano. Los dos primeros se encuentran con un hombre moribundo que ha sido asaltado por ladrones quienes lo han herido. La ley del Señor en situaciones similares proveía la obligación de socorrerlo, pero ambos pasan junto a él sin detenerse, dijo. El Santo Padre explicó que no es automático que quien frecuenta la casa de Dios y conoce su misericordia sepa amar al prójimo. Tú puedes conocer toda la Biblia, puedes conocer todas las normas litúrgicas, puedes conocer toda la teología, pero del conocer no es automático el amar. Amar tiene otro camino, con inteligencia, pero tiene algo más. No lo olvidemos nunca, frente al sufrimiento de mucha gente agotada por el hambre, por la violencia y las injusticias, no podemos permanecer como espectadores. Ignorar el sufrimiento del hombre significa ignorar a Dios, añadió. Por su parte el samaritano cuando ve al hombre herido no pasó de él como los otros dos que estaban unidos al templo, sino que tuvo compasión. Los otros dos vieron, pero sus corazones permanecieron cerrados, fríos. En cambio el corazón del samaritano estaba en sintonía con el corazón mismo de Dios. El Papa señaló que la compasión es una característica esencial de la misericordia de Dios y el mismo verbo indica que las entrañas se mueven y tiemblan a la vista del mal del hombre.